Los 19 consulados de Guatemala en Estados Unidos, en apoyo a los guatemaltecos residentes en ese país de Norteamérica, han gestionado 1.065.422 trámites, informó hoy Sandra Jovel, canciller de Guatemala, en entrevista al Diario de Centroamérica. Estamos trabajando por nuestros congnacionales para que viajar no sea una necesidad, sino una opción para migrar, resaltó Sandra Jovel, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Jovel dijo que gracias a los centros de impresión de pasaportes en Estados Unidos, se han impreso más de 150 mil pasaportes, lo que ha permitido reducir el tiempo de la emisión de estas cartillas, ya que antes ese trámite se demoraba de tres a seis meses, mientras hoy se entrega en una hora. Estos servicios le permiten a los guatemaltecos que viven en aquel país estar identificados de manera inmediata y acceder a otros beneficios en los Estados Unidos, afirmó la funcionaria. Los queremos aperturar y así nos vamos a ir abriendo a lo largo del otro año. El equipo ya se tiene, ya se está trabajando en la capacitación de los funcionarios para que esto se dé de manera pronta. Entonces es importante que sepan que se han impreso más de 150 mil pasaportes ya. O sea, realmente eso es importante para que sepan que nuestros guatemaltecos en el exterior están siendo atendidos. Pero si no tengo el rubro específico para poder hacer todo este tipo de derogaciones, no puedo crear ningún consulado más. Entonces yo espero que el otro año pues tengamos la posibilidad de poder aperturar por lo menos cuatro consulados más en Estados Unidos o como máximo y poder aperturar más en Canadá, que es un tema que para nosotros es importante. Dentro de los beneficios que brindan los consulados móviles, por ejemplo, se cuenta con la emisión de pasaportes a un costo de 65 dólares, tarjeta de identificación consular, inscripción de nacimiento y matrimonio, entrega de DPI, entre otros servicios. Así mismo, la funcionaria no descartó la inauguración de más consulados para favorecer la atención. De momento, según lo planificado, uno en San Juan Potosí, México y otro en Filadelfia, Estados Unidos. Agregó que busca habilitar consulados en Canadá, en Toronto y Vancouver, ya que la mayoría de guatemaltecos viajan allá para trabajar temporalmente. Para DCA TV informó Noé Pérez. Gracias. Gracias por ver el video.